¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un hambre voracito apenas me das caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí Aunque te maten los celos Una lupa en el armario Tiene ganas de salir Aún deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir Tengo tacones de aguja magnética Para dejar la manada planética La luna llena como una fruta Da consejos y los escucha Llevo conmigo un radar especial Para localizar solteros Si acaso me meto en aprietos También llevo el número de los bomberos Ni tipos muy lindos, ni vivos, ni niños Ricos, yo sé lo que quiero Lanzarlo muy bien y portarme muy mal En los brazos de algún caballero Una lupa en el armario Tiene ganas de salir Aún deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir 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 O entrar en un bar A probar fortuna Ya está sentada en su mesa Y pone la mira en su próxima presa Pobre del desprevenido Que no se esperaba una besa Si, si, no, ya, ay, na, ya Si, si, no, ya, ay, na, ya Esa loca es especial Mírala, camina, camina Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir